Ya vemos que los tiempos cuán breves van pasando, señales demostrando que Cristo viene ya. Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos, que ya se acerca el tiempo, que Cristo volverá. Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos, que ya se acerca el tiempo, que Cristo volverá. Porque pues tus pecados a Cristo no confiezas, pues Él los ha borrado por su muerte en la cruz. Él es tu abogado, Él es tu intercesor, que quiere hoy librarte en prueba de su amor.